¿Cómo están? Soy Matías Koan de SuperPixel y hoy les voy a estar mostrando cómo mejorar el sistema de no molestar o prioridad en Android. ¡Comencemos! Lo que vamos a estar haciendo hoy es mejorar el sistema este de prioridad o no molestar en Android que lo que hace es que no nos suenen o no recibamos las notificaciones cuando estamos ocupados, por ejemplo, en el cine, en el trabajo o durmiendo. Básicamente vamos a estar automatizando esta función para que se activa automáticamente mediante algunas reglas, como por ejemplo horarios o lugares. Puede ser que la explicación está medio resumida, no se termine de entender del todo, pero van a ver que cuando les muestre bien cómo se hace van a entender perfectamente qué es. En este caso vamos a estar usando una aplicación que se llama Wondle y la pueden encontrar en el Play Store de manera gratuita y no necesitan root para poder usarla. Wondle por el momento se encuentra bajo lo que se conoce como Unreleased o como que todavía no la lanzaron al público, pero de todas formas la podemos descargar del Play Store para empezar a usarla, probarla y hasta darle ciertas devoluciones al desarrollador. Esto de ninguna manera quiere decir que la aplicación vaya a funcionar mal, simplemente es como una pequeña advertencia de que la aplicación todavía están como terminando de pulirla y terminando de agregarle algunas cosas, así que puede ser que en algunos casos falle, pero de todas formas toda la funcionalidad principal debería estar funcionando perfectamente, o por lo menos en mi experiencia lo hace. Vamos a abrir la aplicación y ver qué tiene dentro. Van a ver que la interfaz es súper simple y se entiende perfectamente. Para empezar tenemos cuatro pestañas, la de la lunita que dice Wondle, una de un reloj que es de horas calladas o quiet hours o horas de no molestar, una estrellita de whitelist que ya vamos a ver bien qué es y un pequeño mensaje de Answering Machine que también ya vamos a ver qué hace. Vamos a ir en orden, así que vamos a comenzar por el menú de la lunita. Este es muy sencillo, simplemente tenemos un switch que dice Do Not Disturb o No Molestar y cuando lo activamos lo que hace es abrirnos un slider o una barrita en la cual le vamos a dar un tiempo por el cual queremos que no nos moleste, por ejemplo 10 horas. Esto significa que desde el momento que lo activamos y 10 horas que siguen no nos va a molestar o no van a sonar las notificaciones en nuestro teléfono. Por supuesto en cualquier momento podemos abrir la aplicación y esto desactivarlo manualmente. En este primer menú también tenemos una de las opciones que es la que personalmente me parece más interesante y es la del No Molestar Automático por Ubicación. Lo que tenemos que hacer es tocar el pequeño pin que tenemos acá abajo a la derecha para agregar una nueva ubicación. ¿Cómo funciona esta opción de ubicación? Bueno, nosotros marcamos un lugar o un área en el que nos tenemos que encontrar para que se active. Por ejemplo, el cine más cercano. Entonces marcamos el área del cine más cercano y cuando se activa, es decir, cuando estamos en la zona de ese cine o en el cine lo que va a hacer la aplicación es detectar que estamos ahí y activar el Do Not Disturb o el No Molestar, entonces nuestras notificaciones no van a sonar cuando estemos en el cine. Acá tenemos un mapa que podemos ir a cualquier lugar donde nosotros queramos o podemos buscar lugares por nombre o ir a nuestra ubicación En este caso me vine acá a Brasilia y supongamos que quiero marcar, no sé, la Universidad de Brasilia porque quiero que cuando esté ahí mi teléfono no suene. Lo que hago es tocar el lapicito este y acá marco todo el área que puede llegar a detectar del lugar donde no quiero que suene. Esto me pareció que está muy bueno porque nosotros podemos marcar como nosotros queramos todo el área donde queremos que nuestro teléfono no suene. Podríamos marcar por ejemplo un pequeño circulito ahí, entonces en ese área nuestro teléfono no sonaría o también podría marcar un círculo más grande que sea todo ese área y entonces ahí vemos como por ejemplo esa es toda la universidad no sonaría y podemos darle la forma que a nosotros se nos ocurra, no solamente un círculo, podemos darle una forma más rara y la va a tomar perfectamente. Una vez que ya seleccionamos el área donde queremos que nuestro teléfono no suene, tocamos siguiente, esto bueno va a detectar bien el área en el mapa con coordenadas, etc. Nos va a pedir un nombre de lugar, acá podemos poner o el nombre de lugar o cualquier otra cosa, yo le voy a poner un i, toco siguiente y ahora me va a dar algunas opciones. Este menú acá es el más importante y acá tenemos que elegir si queremos que nuestro teléfono no suene desde el momento que llegamos ahí y vuelva a sonar en el momento que nos vamos o si queremos que por un determinado tiempo no suene mientras estamos ahí. Por ejemplo supongamos en el cine, yo no quiero que mi teléfono suene mientras yo estoy en el cine, entonces activo este tío de acá y directamente en todo el tiempo que yo esté en el área que marqué para cine, el teléfono no va a sonar. Pero supongamos que vamos a un cine que está dentro de un shopping y después nos vamos a cenar, entonces ahí yo más o menos calculo que desde el momento que llego al cine a ver la película son 3 horas hasta el momento que yo salgo de la sala del cine y mi teléfono podría volver a sonar. Entonces lo que hago es marcar en este slider 3 horas, toco el tilde de acá arriba y listo. Como pueden ver ya está, ahí nos cae una tarjeta que nos muestra todo el área que marcamos, por cuánto tiempo no va a sonar y muy fácilmente la podemos desactivar si queremos. Ahora vamos a ir al segundo menú que es el de relojito o horas silenciosas. Este menú simplemente lo que va a hacer es permitirnos personalizar horarios y días en los que queremos que nuestro teléfono esté silenciado. Lo que tenemos que hacer es tocar el botoncito este de acá abajo a la derecha y acá podemos personalizar con mucho detalle todo. Primero tenemos dos sliders acá arriba que son desde qué hora hasta qué hora nuestro teléfono va a estar silenciado. En este caso ahí puso desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Y después abajo nos encontramos con la personalización o el detalle de los días. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes quiero que mi teléfono esté silenciado o quiero que esté de lunes a viernes silenciado, ahí puedo marcar eso o puedo seleccionar que esté algunos días. Es decir, elegimos qué días y en qué horarios queremos que nuestro teléfono esté silenciado. Vamos a hacerlo con un poco de lógica y supongamos que trabajamos de lunes a viernes en ese horario que yo marqué allá arriba. Simplemente marco de lunes a viernes y esto va a significar que de lunes a viernes mi teléfono en ese horario no va a sonar. Luego acá también tenemos un menú de la estrellita que esto lo que vamos a poder hacer es una lista de contactos o aplicaciones que siempre van a hacer que nuestro teléfono suene. Supongamos que estamos en el trabajo pero queremos que si una o dos o lo que se nos ocurra personas en específico nos llamen nuestro teléfono suene igual. Simplemente lo que hacemos acá abajo es tocar la estrellita y podemos agregar todo como se nos ocurra. Esto es lo que se llama Wildlist y no lo voy a hacer desde acá porque lo voy a hacer en el menú completo de Wildlist al igual que los mensajes automatizados que también se los voy a mostrar más adelante. Ahora simplemente toco el tilde que tengo acá arriba y ya está. Ya guardé esa configuración de horario y día en el cual mi teléfono no tiene que sonar. Lo que está bueno es que al igual que en el de las localizaciones podemos agregar varios. Ahora supongamos que los fines de semana en algún horario en específico no sé de 4 a 10 no quiero que mi teléfono suene entonces sábados y domingos mi teléfono en ese horario no va a sonar. Y ahí nuevamente puedo desactivar o activar independientemente cada uno de los horarios. Ahora sí vamos a ir a la opción de Wildlist o lista blanca en la estrellita de acá arriba. Acá lo que hacemos como ya les dije antes es una lista de contactos o aplicaciones que queremos que nos suenen igual porque consideramos importantes o por alguna razón. Simplemente lo que hacemos es tocar la estrellita de acá abajo y ahora le tenemos que poner un nombre a nuestra lista. Le voy a poner test como para ponerle algo. Después toco siguiente y acá tengo dos menús, contactos y aplicaciones. Los puedo mezclar, puedo poner una aplicación y un contacto de esa forma. En familiar contacts van a estar todos los contactos que yo tengo en mi teléfono y en unfamiliar contacts no va a haber nada porque es simplemente una opción de contactos desconocidos o números privados podríamos decir. Y en aplicaciones obviamente van a estar todas las aplicaciones de mi teléfono y acá puedo elegir. Supongamos que las notificaciones de Gmail quiero que me suenen igual, las activo y puedo activar todas las aplicaciones que quiera. Toco el tilde de arriba y listo. Ahí como pueden ver ya me agregó la lista llamada test con la aplicación de Gmail en este caso y los contactos desconocidos que al igual que antes puedo activar o desactivar independientemente. Y por último nos queda la opción de mensajes automatizados. Lo que nos va a permitir hacer esto es crear mensajes de texto que se envíen de manera automática al contacto que nos esté llamando en el momento que nuestro teléfono esté silenciado. Lo que tenemos que hacer al igual que en todas las otras opciones es tocar el pequeño iconito mensajes de acá abajo a la derecha. Acá es muy sencillo, simplemente tenemos una cajita de texto donde podemos escribir el mensaje que a nosotros se nos ocurra y nos muestra una pequeña opción de geotag. Lo que hacemos esto es agregamos el geotag y lo que va a hacer es enviar por mensaje de texto la ubicación donde estamos. Entonces por ejemplo podríamos decir estoy en Pooh y ahí va a decir en qué lugar estoy y si estoy en el cine va a decir estoy en el cine o si estoy en la universidad estoy en universidad. Tocamos siguiente y listo. De esa manera muy fácilmente ya tenemos el mensaje automatizado creado. Básicamente esto es todo. Realmente me parece que es una aplicación que funciona muy bien y tiene muchísima utilidad. Les recomendaría que vayan al Play Store, la descarguen y le den una oportunidad porque realmente una vez que la configuran bien se van a olvidar por completo de poner su teléfono en silencio de manera manual. Esto es todo por este video. Soy Matías Codan y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!